Ella predijo todo, claro que sí. No, yo feliz, feliz, porque realmente es el sueño realizado de Jimmy, ¿no? Y qué bueno que la gente esté compartiendo el sueño, me parece increíble. La televisión peruana, de hecho, son líderes en su horario y que siguen arrasando con los números. Y estoy hablando de Al Fondo Hay Sitio. Nosotros conversamos con Jorge Guerra, que hace de Jimmy, y nos cuenta, pues, si realmente va a luchar y darlo todo por el amor de Alesia, después de lo que sucedió con Diego Montalbán y esta gran idea de ir a pedirle salir oficialmente con ella. También conversamos con Magdiel Ugaz, que nos cuenta cómo está pasándole a la Teresita con esta nueva aventura amorosa. Tiene un jeque, ¿ves? Un jeque, un jeque. Vamos a ver. Yo sí creo que Al Ratatouille no es tan mala persona, sino porque me va a chamba de la nada y en un superpuesto. Jorge Guerra, el simpático actor que encarna a Jimmy González en Al Fondo Hay Sitio, habló del cambio de su personaje y es que Jimmy ha tomado valor para enfrentarse a Diego Montalbán por el amor de Alesia. ¿Qué quieres sacar? Ah, buenos días, señor Montalbán. Has venido a chantajearme. ¿Perdón? Sabes que me tienes en tus manos y que cumpliré todos tus deseos. Así que dime de una vez, ¿qué quieres? Señor Montalbán, he venido a pedirle permiso para frecuentar a su hija. Sí, hermano, ya se lanzó con todo. Jimmy está ahí, pues, apostándolo todo, luchando con el viejo. Imagínate, enfrentándose al viejo. Sí, enfrentándose al viejo. Pucha, me ha dado miedo grabar con Giovanni, pero ha sido increíble, hermano. Porque es un compañero muy dinámico, muy atento. Está ahí en el momento, ¿no? Y eso es lo que se necesita. ¿Qué te parece si por mientras, solo por mientras, seguimos sin decírselo a nadie? ¿Ah? Sí. No, 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 no me parece, porque yo lo quiero gritar a los cuatro vientos. Sí, vamos así, ¿sí? Solo un poco más. Es que, no sé, yo le quiero decir a mi familia, ¿no? Yo lo sé, y le cago ella. Solo mientras mi papá se hace la idea. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Me encanta, estoy feliz, mirá, ahí está mi tía. Ah, Madrid del amor. Ella predijo todo. Eso. Claro que sí. No, yo feliz, feliz, porque realmente es el sueño realizado de Jimmy, ¿no? Y qué bueno que la gente esté compartiendo el sueño. Me parece increíble. Ser insaciable. ¿Te gusta así? Me encanta. Terminó con Pavo Sonso. ¿Mensaje de Cristóbal en Francesca se abrirá más tarde? Jimmy se ha convertido en un personaje clave en la trama y es que tras su encuentro con Victoria tiene un as bajo la manga. ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Qué haces acá? Es que Cristóbal me pidió que lo reemplace, pero recién me mandó un mensaje diciéndome que hoy se entraba tarde. Cristóbal, ese muchacho, ¿dónde tiene la cabeza? Sí, vamos a ver, pues. La ha visto y no la ha visto a la vez. Vamos a ver si es que está totalmente atento de lo que ha visto, ¿no? No, parece que no. Parece que no, pero probablemente Jimmy lo use a su favor en el futuro, ¿no? Lo que yo decía, ¿no? Lo puede condicionar un poco para entrar ahí con Alex y estar un poco más tranquilo, ¿no? Sí, claro, ¿no? Porque de alguna manera yo creo que sí se acuerda de ella, ¿no? Porque la ha visto cuando era niño, ¿no? Pero algo va a pasar ahí, hermano, es lo único que te puedo decir. Está bien. Algo interesante. La más bella, ella es un ángel que vive en la tierra, yo lo sé. Son días intensos de grabación, pero el actor fanático de Philip Simon Hoffman está disfrutando de esta nueva etapa en su carrera. Se vienen más episodios que darán un giro inesperado a esta historia de amor. Bueno, hemos vuelto con fuerza, ¿no? Estoy acá con energía, tranquilo, todos los días, sí, con buena actitud. Es que arriba, Jorge Guerra, como tiene que ser, este sol incandescente. Hay que estar felices con el sol, con todo el ambiente de Pachacamac, toda la gente de acá, estamos todos contentos. Eso. Ay, Char, por el amor del señor Dios, mi mamita desde el cielo me está haciendo el milagrito, Herge, que me está comiendo con la mirada. Ay, no sé, ellos tienen costumbres tan diferentes. Ay, Charo, por Dios. Los poderes seductores de la Teresita, una vez más, dan que hablar en el fondo del sitio. Ahora la engreída de don Gilberto, no dudó en conquistar a un galán árabe. No. Oh. Ay, Charo. Me voy a pujar y a esa vela. Esas miradas, pero que matan. Y no sabe lo que se viene, además. Bueno, es que la Tere le estaba pidiendo al universo hace tanto su árabe. ¿No? Su árabe que... Su jeque ahí. Su jeque árabe que la... Y parece ser que finalmente Dios escuchó sus ruegos y apareció el jeque árabe. O sea, yo he visto en el avance que lo está saboreando junto, que se está comiendo un alfajor la Tere y ¡juaj! Te lo muerde. Ahí está. Ahí está, apareció. Hemos salido un dulcecito por ahora. Es un dulcecito por ahora, no sabemos. O sea, bueno, si esto sale mañana van a ver que yo creo que... El árabe, bueno, ya vieron que el árabe decidió tomar el toro por las astas y la Tere aceptó, accedió. Ella se entregó. Ella se entregó porque ella es un alma libre y ella dijo, bueno, es mi momento. Y ella le ha dicho a la Charo, Charo, es mi momento, me toca disfrutar del amor. Hola, Teresita. Mohamed, pero qué casualidad, encontrarnos de nuevo en un mismo día. Yo creo que es el destino. Lo mismo digo yo. Empiezan las nuevas aventuras amorosas de Teresa Collazos con su jeque. No es una chica común para nada y tienen que ver todas las técnicas que va a aplicar de seducción la Teresita para que el jeque árabe esté comiendo de sus manos. No se la lleve a Dubái. Pero ella ya está hablando sola en su cuarto diciendo, es que yo ya me imagino cuando esté en el castillo lleno de oro. Ella ya está caminando, dice, junto con los camellos, se quiere llevar un par de llamas también. Ella ya se vio allá. Sí, ya dejó a la familia y todo. Ella se merece una vida allá. Va a seguir el camino de Rosángela Espinosa. Va a viajar a Dubái por semana. Por ahí se puede encontrar con Rosángela. ¿Tú imaginas a la Teresita de Rosángela? Monustrac. Es una locura sería eso. Sería increíble. Ella es la chica selfie. Ah, no, pero yo creo que también habría ahí una batalla porque la Teresita también es muy activa en redes y ella no va a ser la reina de TikTok. La reina de TikTok también es la Teresita. Y bueno, pues cuénteme, ¿qué es lo que lo trae usted por Sudamérica? Vine a hacer labor social, pero sobre todo vine a buscar esposas. ¡Ay, qué bien! Esta es la primera vez que comparte escena con Alonso Cano, quien interpreta a su adinerado galán, que caerá rendido ante todos sus encantos. Es la primera vez que he trabajado. He tenido el honor de trabajar con su padre, que nos acompaña desde arriba, Carolina, que también es una capa. Y es la primera vez, justo le decía. Y la verdad, nos hemos divertido un montón. Es que se vienen unas escenas bien graciosas de el jeque árabe y la Teresita. Es la combinación, ¿no? Es que te lo juro, claro. Y lo que la Teres va a hacer para seducirlo, para enamorarlo, también que está muy divertido. Y lo que él ofrece también, así que yo creo que va a estar bien divertido. O sea, en medio de este sol que tú estás viviendo ahorita acá en las grabaciones, nos la pasamos bien porque nos reímos mucho grabando. Y esperemos que lo disfruten cuando lo vean. La pasa muy bien y, bueno, su mejor termómetro es la gente que está a su alrededor, que se mata. Que vemos que, claro, que mientras está, si el camarógrafo se está riendo, nosotros esperamos que ustedes también nos acompañen. Por favor, ahí está, todos pegados, de lunes a viernes, 8.40 de la noche. De lunes a viernes, 8.40 de la noche, espérenos con el fondo y sitio. Que esto se pone bueno, esto se pone caliente. Ya lo dijo la maestra de la picardía, esto se pone muy bueno y caliente. Vas a ver las imágenes que saldrán hoy, en donde la vemos vestida de mi bella genio. Qué divertida es la Teresita, de verdad. Bueno, y si se quedó con ganas.